El valor Dejaar Caer Caer Sok del mar mediterrane Sok de un poble gladiador Del liber indomable Que doblega el centurio Y el de un hombre es el escud Que ens fará arribar Yo Sok De san besada Y de arena La veo Sok de polvor A flama Y de tu Veré que el meu cor Es de luz en tu Es de luz en tu Desde aquel doble bé Sempre mirando al mar Enfleixarem la vell Som els teus fills Per a guanyar Tronen dins de mi Tambors de guerra Que em porten a un altre temps Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Que te dejare en la piel, son los teus vines Me aguantarán